DJ Duro Y si yo la celo, celo, es porque la quiero, quiero Y si yo la celo, celo, es porque la quiero Yo soy un hombre celoso, que no me quiero parar Que soy un hombre celoso, que no me quiero parar Y si yo la celo, es porque la quiero A la mujer que yo tengo, se lo voy a consejar A la mujer que yo tengo, se lo voy a consejar Que huel es un cabeclar, pa' que no haya que pelear Que huele su cabezada, que no haya que pelear Y si yo lo hacélo, es porque la quiero Yo lo quiero que vayar, hasta luego Yo lo quiero que vayar, hasta luego Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre Porque yo le tomo un cuento a la guerra conmigo Me tiene que pisar frío, que no me hagas malo Soy lunes vivo Yo es el gozo de la espina, y me trocas de tu vida Un mercado de ternura, a que no hay locura Soy lunes, soy lunes, soy lunes, soy lunes, soy lunes, soy lunes Soy lunes vivo Y si me haces lo malo yo No pago en la casa, no le doy dinero No le doy comida y se la mando a su mamá Y aunque yo la quiera, y ella tenga un sueño Que se la mando, se la mando a la mamá Y se le doy un sueño, y se le doy un sueño Y se le doy un sueño, y se le doy un sueño Hay que reír al sueño, hay que reír al sueño Hay que reír al sueño, hay que reír al sueño Que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, abusadora, abusadora Que hiciste, que hiciste Abusadora, abusadora La mujer que quise, me dejó y se fue La mujer que quise, me dejó y se fue Y ahora ella, quisiera volver Y ahora ella, quisiera volver Que hiciste, que hiciste Abusadora, abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufre, esa condena Y ahora sufre, esa condena Que hiciste, que hiciste Que hiciste, que hiciste Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora 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 Me gusta cuando tú te pones una visita, se ve muy coquetona tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito, pero lo que me gusta es verte los frijitos Se ve bien buena, también, 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 también se ve bonita Como, 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 como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita Mami, muévete con el suido, tu chula Se ve bien buena, también, 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 también Así, 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 así Cómo mami el ompliquito, así tu te bebé más buena Cómo mami el ompliquito, ay mira qué bonito Cómo mami el ompliquito, el pollo galetrico Cómo mami el ompliquito, qué chulo, qué bonito Cómo mami el ompliquito, así, así, así Así Se ve bien, suena, porque se ve bonita Como mi mamita de la barriguita Por tu familia Trinito A mi Trinito Súbete A mi La máquina A mi La máquina Si quieres gozar, prepárate bailador Que llegaron los reyes al ritmo Súbete, 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 súbete A mi La máquina Música Hoy las mujeres están bailando Hoy las mujeres están bailando Y a todos los hombres están bailando Y a todos los hombres están bailando Con su cintura y la cadera Con su cintura y la cadera Ella las mueve porque están que vuela Y ya las mueve porque están que vuela Y ya las mueve porque están bailando Y ya las mueve porque están bailando Y ya las mueve porque están bailando Colombia Y ya las mueve porque están bailando Colombia Voy maquinando, con la tuve, voy maquinando, con su cintura, voy maquinando, a mi pa' Venezuela, voy maquinando, vaya por tu vida, súbete a la máquina a tu palita, voy maquinando, y pa' Costa Rica, voy maquinando, con la tuve, voy maquinando, a mi. Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, si esta la madera, que buena, que buena, que buena está la fiesta, si esta mujer buena, todos se están brindando, con esta gozadera se amanece bailando, que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, si esta la madera, que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, si esta la madera, que venga las mujeres, pa' la sabrosura, lo bueno viene ahora, lo de rompen cintura. Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, que saca la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, que saca la manita La fiesta es de mí, yo me voy a beber una fría, la fiesta es tan que quema, hay cuantas mujeres suenan La rumba está que arde, un palito para compadre, la rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie Esta fiesta es tan que quema, hay cuantas mujeres suenan La rumba está que arde, un palito para compadre, la rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta Ya así se armó todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, 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 pa' que le suba la temperatura Dale, 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 pa' que le suba la temperatura Dale, dale, pa' que le suba la temperatura Esta fiesta es tan que quema, hay cuantas mujeres suenan Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Y vuelve otra vez Rompicintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Dale, dale, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, pa' que le suba la temperatura Sube, la temperatura, con mi ritmo rompecintura Vale, pa' que le suba la temperatura ¡Ha, ha, ha!